Este proyecto para San Cristóbal no es nuevo, es un proyecto que tampoco es de una única legislatura ni de un único alcalde, aunque hoy sea yo quien está aquí en representación de todos los vecinos a firmar el convenio. Bueno, desde el año 2004 se venía trabajando en la necesidad imperiosa de que un municipio de 3.000 habitantes dejara de vertir sus residuos a los sendos ríos que nos flanquean, Cieguiñuela y Eresma, teniendo la capital a tan solo tres kilómetros y con la posibilidad real de que nuestros residuos en cierto modo contaminaran estos ríos. Y quiero, bueno, pues una vez más reiterar la apuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por efectivamente llegar a todos los puntos de España y en este caso pues al municipio de San Cristóbal para solventar un problema que, como el alcalde decía muy bien, es un problema ya de mucho tiempo, es decir, una serie de vertidos que se vienen produciendo a dos arroyos que en definitiva desembocan en un río y que a veces nos parece que son cosas que en pleno siglo XXI no pueden pasar. Todavía a lo largo de los próximos días, el próximo día 19, será el Consejo de Aguas de las Cuencas de España, presidido por el secretario de Estado, el que apruebe y autorice la licitación. Paralelamente a esa autorización de la licitación llevaremos a cabo la expropiación, se solicitará la declaración de urgente ocupación por parte del Consejo de Ministros para poder de alguna manera más ágil disponer de los terrenos y con el plazo que tenemos para licitar, para presentar las ofertas, estudiarlas y adjudicar, será aproximadamente en el mes de enero cuando las obras queden adjudicadas. La licitación va a contemplar una reducción de plazo que será valorada en las ofertas y, como muy bien decía el alcalde, el 31 de diciembre las obras tienen que estar finalizadas porque ese es el plazo que se fija para los fondos del periodo 7-13, en el plazo 13-15, que estamos ahora mismo de prórroga. Por tanto, se ejecutarán a lo largo de todo lo que es el próximo año. Bueno, pues las obras de la ampliación de Segovia avanzan a buen ritmo, está ejecutado algo más del 20% del contrato. Como ustedes recuerdan, esta es una actuación que en su conjunto, con obras, expropiaciones, asistencias técnicas, tenía un presupuesto aproximado de 25 millones de euros. Se ha ejecutado fundamentalmente todo lo relativo al tanque de tormentas y a lo que es el tratamiento primario de la depuradora y, bueno, pues es una obra, en este caso la dificultad ahí es distinta, ¿no? Y la dificultad reside en trabajar en muy poquito espacio, a la par que sigue funcionando la depuradora existente. Pero yo creo que las obras van francamente bien y que exactamente igual que esta tendrá que estar acabada para diciembre y el año que viene. ¡Gracias!